¿Qué es la Comisión de Investigadores? Pero en este caso se justifica porque además se terminó... Lo que alcanzamos a ver es que en identificación había una serie de faltas de control que permitían que se pudieran falsificar cédulas de identidad. Eso sí que quedó a mi juicio, no hubo pronunciamiento del Congreso, ni siquiera de la Comisión. Pero sí le puedo decir desde el punto de vista de mi convicción moral, efectivamente se perdieran carnés y no había ninguna investigación posterior. Entonces ahí hubo una especie de circuito de elementos como para falsificar y que se planteara una irregularidad. Eso habría significado, pero eso no alcanzamos a investigarlo, eso habría significado que un potencial de chileno se pudo haber inscrito dos veces. Pero como presupuesto de investigación era muy difícil de satisfacer, de cumplir, saber quiénes, porque uno se inscribía con un carné y votaba con otro. Entonces la propia inscripción electoral no había elementos de control, así que era perfectamente posible, pero desde el punto de vista de la objetividad del pronunciamiento le puedo decir que no hubo una conclusión, no alcanzamos, porque se terminó la actividad de esta nueva orden y se demoraron 17 años en dar la nueva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!